Se registra la primera muerte violenta en lo que resta del año 2021 en el municipio de Aguada. Autoridades investigan unos hechos reportados a esos de la 1.55 AM de hoy en la calle Paz número 203 del municipio de Aguada. Según se informó al llegar los agentes del distrito policiaco de Aguada localizaron el cuerpo sin vida de José R. Ruiz Santiago alias Joito de 33 años y vecino de Lares. De la investigación se desprende que mientras este se encontraba compartiendo con unas amistades frente a un establecimiento alguien desde un vehículo en marcha le ocasionó varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar. Este asesinato es el primero que ocurre en Aguada durante el año 2021. Asesinan a un joven de 26 años en San Juan. Las autoridades reportaron una muerte violenta en la madrugada de este sábado cerca de un concesionario de automóviles en la 65 de Infantería. El fallecido, identificado como Jean-Evier Hernández Arroyo, de 26 años y residente de San Juan fue asesinado a tiros en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Según el comunicado policial, el cuerpo del joven fue lanzado cerca de un concesionario de autos en la 65 de Infantería. El agente Miguel Saez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a Omar Domínguez investigaron estos hechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!